A través de una reunión de gerencias en la municipalidad hemos determinado que con la participación del personal de planta, personas de diferentes gerencias, de diferentes oficinas, direcciones, jefaturas, puedan apoyar a esta actividad de la limpieza que es lo principal. Tenemos buena participación y esperamos que con esto vamos a aminorar los costos de este evento. Tenemos previsto en este mes desarrollar un evento ferial que se denomina Segunda Feria de Productores Amazónicos San Baray 2017, para lo cual ya desde hace dos meses ya hemos invitado a las municipalidades distritales, organizaciones de productores, agricultores individuales y cooperativas para que puedan concurrir, inscribirse a través de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial La Convención para que sean partícipes de esta feria. Nosotros estamos promoviendo la comercialización de los productos porque estamos en una situación económica bastante crítica en este momento en el campo. Queremos dinamizar la economía del pueblo y también generar ingresos de los agricultores. Por la participación en este evento ferial no va a tener costo de ocupar los stands, sino están mostrando gratuitamente para que puedan ellos tranquilamente poder hacer la exhibición y la comercialización de los productos. Tenemos tres productos principales que son productos agropecuarios, lo que es agrícola y lo que es pecuario. En pecuario estamos considerando las gallinas, aves de corral y también los cuyes, que están los peces. Después tenemos agroindustriales que también están invitados, también gastronómicos tenemos ya acondicionados los stands. Eso es lo que se ha previsto, artesanal también. Está considerado la animación de todo el evento durante los dos días como equipo de sonido y también va a haber un grupo electrónico que va a tocar durante esos dos días. Tenemos muy pronto ya el evento, el sábado 25 y el domingo 26, al cual pues invitamos a toda la población de Quillabamba para que puedan concurrir y puedan adquirir los productos del campo para la ama de casa directamente. Y así mismo también a los que puedan comercializar sus productos, también invitamos de igual manera para que ellos nos puedan hacer llegar a su registro de su participación en desarrollo económico de la municipalidad provincial para que consideremos y podamos saber el número de stands que vamos a acondicionar. ¡Gracias!